Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es, las playas de Acapulco no extrañan a los humanos pero antes de continuar te invito a que te suscribas a este canal a fin de que puedas seguir recibiendo notas como esta Cuando pensamos en Acapulco, pensamos en playas repletas de bañistas cubiertos, embadurnados con grasoso bronceador que contamina borrachos por todas partes, niños llorones, bañales flotando en el mar y popodrilos por todas partes Sin embargo, estas imágenes horribles han cambiado gracias a la cuarentena La noche del pasado lunes 20 de abril, la naturaleza sorprendió a miles de ciudadanos con el espectáculo de la bioluminiscencia en las playas del puerto de Acapulco, Guerrero, en México Debido a esto, las redes sociales se saturaron con fotos y videos de usuarios que compartían este increíble espectáculo nocturno El fenómeno natural de la bioluminiscencia pudo darse en Acapulco gracias a que las playas de Acapulco y todo México han estado solitarias gracias a las restricciones por parte de las autoridades De acuerdo con los lugareños, este fenómeno tenía por lo menos 60 años de no observarse en el puerto de Acapulco debido al uso excesivo de vehículos acuáticos y la gran cantidad de turistas que ingresaban al mar La actividad humana no permite que el plankton responsable de este fenómeno sobreviva en las orillas de las playas de Acapulco El espectáculo se pudo apreciar por más de dos horas y gracias a fotografías tomadas por los lugareños podemos disfrutar de este raro espectáculo Y tras de preguntar que es la bioluminiscencia La bioluminiscencia es el proceso a través del cual los organismos vivos producen luz la cual es el resultado de una reacción bioquímica en la que comúnmente interviene una enzima llamada luciferasa lo mismo que sucede con las luciérnagas o cocuyos Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día